Hoy en Rec, no sé, las cosas cambiaron mucho. O siempre hay sido una gran mentirosa con un bar. La gata es como una niña chica. Eso igual me gusta. Pero no me gusta que la trates igual como me tratas a mí. Y a mí no me cabe duda de que tú, Pascuala, estás metida en este asunto de la desaparición de la Lola. Quiero contarle la verdad al Gabito. ¿Qué? Tienes que mantener a Catalina lejos de Ricardo. Greco, si no los mantenemos separados, tarde o temprano se van a juntar. No te pierdas. Hoy un nuevo capítulo de Papi Riki.